Hola, doctora Lavado. Soy médico asistente del Hospital OASA de Hematología. Vamos a dar inicio a la clase de pancitopenia. Estos son los objetivos de la clase. El primer objetivo es comprender cuáles son los mecanismos fisiocatológicos que generan pancitopenia. O sea, por qué puede haber pancitopenia en un paciente. El segundo objetivo es que ustedes puedan realizar un enfoque diagnóstico en un caso, con un paciente con pancitopenia, analizando la historia clínica y obviamente el examen físico. Vamos a conversar también una pequeña parte de la interpretación de frotis en un paciente con pancitopenia, que es muy importante, que muchas veces, como ya en mis prácticas les he comentado, puede darnos el diagnóstico. Y finalmente, conocer qué situaciones de emergencia pueden presentarse en el paciente pancitopenico para aprender a identificar situaciones de emergencia en las cuales yo tengo que actuar de manera veloz. Entonces, primero, para iniciar esta clase, tenemos que tener claro qué es pancitopenia o cómo defino pancitopenia. Pancitopenia, ya saben ustedes, que es la disminución de todos los linajes celulares, de la hematopoiesis en sangre periférica, por debajo del rango normal. Entonces, ¿cómo defino yo pancitopenia? Acá tenemos un cuadrito que lo resume muy bien. Estos valores son de la OMS. Hemoglobina, mujeres por debajo de 12, varones por debajo de 13. El valor normal de leucocitos, que ya saben que va de 4.000 a 11.000, menos de 4.000, se considera leucopenia. Y las plaquetas que oscilan entre 150.000 y 450.000, por debajo de 150.000, definimos plaquetopenia. Bueno, el valor de la hemoglobina varía un poco de acuerdo a la edad, de acuerdo a la altura también. Si el paciente vive en altura, hay un factor de corrección que aplicar. Y que en mujeres gestantes, también el valor de hemoglobina para hablar, el corte, perdón, de hemoglobina para hablar de anemia, es por debajo de 11, ¿no? Porque hay un aumento del volumen plasmático, ¿no? Que es fisiológico en el embarazo. Menos de 12 en mujeres, menos de 13 en cuanto a la hemoglobina en varones. Leucocitos por debajo de 4.000, plaquetas menos de 150.000. Disminución de las tres líneas, pancitopenia. Esa es la definición. Entonces, teniendo eso claro, ahora pasamos a la segunda parte del objetivo de la clase, que es, ¿cuáles son los mecanismos que pueden ocasionar pancitopenia? ¿Qué puede ocasionar esta disminución de las tres líneas hematopoyéticas en sangre periférica? Pues aquí yo les pongo un grafiquito. Aquí yo les pongo un gráfico que es muy educativo porque yo pongo una balanza, ¿no? Porque la médula ósea viene a ser como una balanza. ¿Qué tiene la fábrica de la sangre o la médula ósea? Tiene una producción medular, ¿no? La fábrica de la sangre continuamente produce las tres líneas hematopoyéticas. Esta producción medular tiene también un proceso de destrucción celular, ¿no? Las células son fabricadas por la médula ósea, cumplen un ciclo de vida y mueren. Y finalmente, estas células también se distribuyen a lo largo de todo el organismo, ya sea en la circulación, en órganos hematopoyéticos como el vaso, ¿no? Entonces, están distribuidas de modo tal que estas tres cosas están en un equilibrio. Cuando se ve alterada la producción medular, por alguna razón que ahora vamos a ver, cuando se ve alterada la destrucción celular por alguna razón o la distribución, el aumento de la distribución de las células hematopoyéticas puede ocasionar algún disbalance en esta balanza y puede ser causa de pancitopenia, ¿no? Entonces, eso hay que tener claro como concepto base. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son los mecanismos, como les mencionaba, de pancitopenia, ya teniendo claro esta figura de cómo es a grosso modo la médula ósea, la fábrica de la sangre. Entonces, ¿qué puede pasar? Pueden haber varias cosas que afecten la médula y generen pancitopenia. Una de estas cosas es que la fábrica de la sangre esté infiltrada, ¿no? Es decir, que hay algo que esté infiltrando la médula ósea, infiltración medular. Esta infiltración medular puede ser de cualquier tipo. En primer lugar, podemos tener, por ejemplo, a las neoplasias hematológicas, ¿no? Que ya vamos a comenzar a conversar de eso un poquito más adelante, ¿no? Entre las neoplasias hematológicas, que me imagino que ustedes ya han visto en sus prácticas o han leído, tenemos a las leucemias agudas, los linfomas, los mielomas, ¿no? Y los, bueno, síndromes mielodisplásicos que a veces nos colocan aquí porque son enfermedades que tienen potencial de convertirse a la leucemia aguda, ¿no? Entonces, neoplasias hematológicas, cualquier neoplasia hematológica que infiltre la médula ósea, ¿qué va a pasar? La médula se llena de células neoplásicas y por lo tanto se ve afectada toda la hematopoiesis y la producción medular, ¿no? Dependiendo qué tipo de neoplasia estemos hablando, va a ser la célula neoplásica que esté infiltrando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las leucemias ya sabemos que lo que infiltra la médula son los blastos, en el caso del mieloma, las células plasmáticas, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ocasionar infiltración medular? La mielofibrosis. ¿Se acuerdan que la mielofibrosis era una neoplasia mieloproliferativa? Nosotros teníamos cuatro principales, ¿no? Que eran la policitemia vera, aumento de hemoglobina, trombocitosis esencial, aumento de plaquetas de manera clonal, leucemia mieloidecrónica, ¿no? Incremento de leucocitos maduros de manera clonal. Y la cuarta que se está aquí, la mielofibrosis, en donde ¿qué va a haber? Va a haber una fabricación excesiva, por así decirlo, de fibras de colágeno, mediada por fibroblastos. Toda la médula se llena de fibroblastos y, por lo tanto, el tejido metopoyético es reemplazado por fibras de colágeno, trayendo consigo pancitotenia. Otra causa de infiltración, mieloctisis. ¿Quién sabe qué es la mieloctisis? ¿Puede ser infiltración de la médula por neoplasias? Así es, ¿no? Es la infiltración de la médula por alguna otra neoplasia. Por ejemplo, un cáncer de próstata que infiltra médula, un cáncer gástrico que infiltra médula, ¿no? A eso se le conoce con el nombre de mieloctisis. Pero, como les mencionaba, no solamente en infiltración medular vamos a tener causas malignas, por así decirlo, sino también pueden haber causas no malignas, como algunas infecciones, ¿no? Esto, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos, en los VIH es muy frecuente, la tuberculosis, infecciones fúngicas, que también pueden infiltrar médula y ocasionar pancitopenia. Entonces, mi infiltración medular puede ser maligna o puede ser no maligna. ¿Qué otra cosa puede ocurrir para que yo tenga pancitopenia? Que mi médula ósea deje de funcionar por alguna razón. No necesariamente porque está infectada, sino porque algo está ocurriendo con las stem cells o con la hematopoiesis, que hace que la médula no sea capaz de producir. Dentro de estas causas, la más frecuente, déficit de B12, ¿no? Anemia mealoblástica, anemia por déficit de colatos, ¿no? Yo no tengo sustrato, no voy a producir hematopoiesis, causa de hipoplasia o pancitopenia. Algunas infecciones, algunas enfermedades autoinmunes y algunos fármacos pueden también a veces dañar o generar algún daño citotóxico, a veces mediado por limpósitos T, a veces mediado directamente hacia las stem cells y generar, ¿qué cosa? Una anemia plástica, ¿no? Donde vamos a ver que las stem cells, las células totipotenciales van a estar eliminadas o ausentes de la fábrica de la sangre, por lo tanto, si yo no tengo stem cells, no tengo hematopoiesis, ¿no? Entonces, hipoplasia o aplasia medular, que puede ser por anemia plástica, que a su vez puede ser primaria o puede ser secundaria a infecciones, a fármacos o problemas autoinmunes, o déficits nutricionales de B12 folato a la cabeza. Y finalmente, ¿qué otra causa de pancitopenia puede haber? Aumento de la destrucción celular o secuestro, ¿no? Por ejemplo, en algunas coagulopatías de consumo, como el CID o las microcepatías trombóticas, podemos tener disminución de las plaquetas de hemoglobina por destrucción celular. Y también a secuestros, si se refiere en los pacientes, por ejemplo, que tienen algún grado de hiperesplenismo, aquí lo más frecuente, los pacientes cirróticos o pacientes que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune que haga que el vaso tenga un tamaño incrementado, este vaso lo que va a hacer es deglutir todas las células hematopoieticas ocasionando pancitopenia. Acá lo más frecuente, como les digo, es los pacientes cirróticos que hacen hipertensión portal, que hipertensión portal genera hiperesplenismo y ese vaso aumentó de tamaño, pues, se encarga de deglutir toda la hematopoiesis, ¿no? Y por eso puede haber pancitopenia. Entonces, son tres grandes mecanismos de pancitopenia que ahora vamos a detallar un poquito más a fondo en las causas. ¿Cuáles son entonces las causas de pancitopenia? Bien, en causas de pancitopenia, ya propiamente dichas, ahora que ya hemos conocido cuáles son los mecanismos a través de los cuales yo puedo tener pancitopenia, vamos a ahondar ahora en cada una de estas causas. Entonces, ¿qué causas puedo tener? Dos grandes grupos aquí. ¿Causas congénitas o causas adquiridas? En las congénitas realmente no voy a ahondar mucho porque son causas de pancitopenia muy, muy raras. Casi no las van a ver, ¿no? Yo aquí he puesto la lista de las más frecuentes y he mencionado las dos más frecuentes de esas, pero que aún así son raras. Entonces, no vamos a ahondar mucho. Esto es básicamente para que, bueno, ustedes sepan, cultura general, no lo sé. Tenemos dos, ¿no? Causas de pancitopenia congénitas, Wisco-Adrich y anemia de fancone. Wisco-Adrich es una inmunodeficiencia primaria. Su transmisión está ligada al promosoma X. Hay unas mutaciones en estas proteínas de doble ASP. Estas proteínas que hacen son reguladoras y se encargan también de organizar el citoesqueleto de las células hematopoieticas, ¿no? Entonces, podemos tener algunas manifestaciones hematológicas, ¿no? Y estos pacientes van a ser propensos a desarrollar tumores e infecciones. La otra, anemia fanconi, es una enfermedad autosómica recesiva ligada al cromosoma X. Acá también vamos a tener pancitopenia, algunas malformaciones congénitas como estas que ven aquí, ¿no? La hipoplasia de pulgares, hipoplasia tenar, endocrinopatías y también desarrollo a neoplasias como leucemia, milo y aguda. Entonces, esto es solamente, como les digo, para mencionar un poquito de lo que son causas congénitas, conozcan, pero nosotros, con nuestra clase, va a estar un poco más enfocada a lo más frecuente, que son las causas de pancitopenia adquiridas. Y aquí, nuevamente, ¿no? Si ustedes ven aquí, volvemos a categorizar, según los mecanismos de pancitopenia que ya hemos revisado, cuáles son las causas dentro de cada uno de estos, ¿no? Que ya algo hemos mencionado, pero ahora vamos a entrar un poquito más a detalle. Entonces, número uno, ¿no? Que era el primer bloque que habíamos visto por acá, infiltración medular, ¿no? Vamos a ver ese primer ítem. Infiltración de la médula, como ya les he mencionado, puede ser una infiltración maligna o puede ser una infiltración no maligna. La infiltración maligna habla de neoplasias hematológicas que infiltran la médula ósea. Una de ellas es las leucemias agudas, ¿no? Ya sabemos que las leucemias agudas pueden ser leucemias mieloides agudas o linfoides agudas. ¿Y a qué se refieren las leucemias agudas? ¿Qué ocurre en esta neoplasia? Vemos este gráfico de la hematopoiesis para que se ubiquen, ¿no? Acá están las stem cells. Y vamos a ver que dentro de los precursores de la médula tenemos a los mieloblastos y a los minfoblastos, ¿no? Que efectivamente están en médula ósea. O sea, es normal que existan en médula porque son precursores hematopoyéticos, pero están hasta en un 5%. ¿Qué pasa en las leucemias agudas? Entonces, van a haber algunas mutaciones genéticas que van a ocasionar que haya un incremento clonal patológico ya sea de los blastos mieloides o de los blastos linfoides ocasionando leucemia mieloide aguda o leucemia linfoide aguda, ¿no? El criterio para hablar de leucemia aguda es cuando el incremento de blastos es por encima del 20%, ¿no? Ya sea en médula ósea o en sangre periférica, ¿no? Porque obviamente si yo encuentro blastos en sangre periférica ya es muy probable que en médula estén mucho más altos, ¿no? Entonces, el criterio diagnóstico es un blasto más de 20%, ya sea en sangre periférica o en médula ósea. Ya saben ustedes que si yo recibo un resultado demograma en el cual veo, aunque sea un blasto, ya sea el infodio, un blasto en sangre periférica, eso no es normal, ¿no? Porque estamos viendo que el sitio correcto donde están los blastos es solamente en médula y hasta en un 5%, ¿no? Entonces, ver un blasto en sangre periférica inmediatamente debe llamarme atención e inmediatamente debe hacerme sospechar que es muy probable que esa médula esté infiltrada por mayor cantidad de blastos y estemos frente a una leucemia aguda. Primera causa de infiltración maligna, leucemia aguda. ¿Cuál es otra causa de infiltración maligna de la médula ósea? Lo que habíamos mencionado, ¿no? Las neoplasias meloproliferativas, que son un grupo de enfermedades crónicas en donde igualmente van a haber ciertas presencias de mutaciones genéticas que predisponen a un incremento clonal de alguna línea hematopoietica en particular. Dentro de las neoplasias meloproliferativas tenemos, como mencioné hace un ratito, cuatro principales, pero para que tengan una idea más o menos clara, son cuatro las neoplasias meloproliferativas. La primera que podemos mencionar es la policitemia vera, en donde va a haber incremento de la línea roja, ¿no? Incremento de glóbulos rojos de manera descontrolada. La otra es la trombocitosis esencial, en donde va a haber una sobreproducción plaquetaria también de manera descontrolada. La tercera es la leucemia meloide crónica, en donde, a diferencia de las leucemias agudas, que la clonalidad está a ese nivel, en la leucemia meloide crónica la clonalidad está a este nivel, ¿no? Con leucocitos más maduros, ¿no? Más maduros que se reproducen también clonalmente, ¿no? Y la última, que era la que justo habíamos mencionado en el ejemplo anterior, que era la mielofibrosis, ¿no? En donde lo que va a ocurrir es la presencia de fibras de colágeno en la médula ósea. Algunos ponen la mielofibrosis como una causa no maligna, porque, básicamente, claro, lo que infiltra la médula no son células neoplásicas en sí mismas, ¿no? Pero hay una producción clonal de colágeno que es secretado por los fibroblastos, esto también debido a una mutación, ¿no? Y, bueno, la médula, el tijido hematopoietico se reemplaza con fibras de colágeno, por eso algunos lo pueden poner aquí como en no malignas, pero está considerado dentro de las neoplasias neoproliferativas, que son cuatro las principales que acabo de mencionar. ¿Qué otra causa hay de infiltración maligna? Vamos a seguir con esta, que es el mieloma múltiple, ¿no? El mieloma múltiple es otra neoplasia hematológica, en donde lo que va a ocurrir aquí es una proliferación clonal de las células plasmáticas, ¿no? Estas células plasmáticas ya sabemos que secretan una proteína anormal, una proteína monoclonal M, y estas células plasmáticas van a infiltrar la médula ósea, ocasionando anemia, anemia, visitopenia o pancitopenia, esta proteína monoclonal que secretan estas células plasmáticas pueden generar falla renal, por eso estas iniciales de los síntomas, ¿no? De A, de anemia o pancitopenia, R, de falla renal. ¿Qué más puede ocurrir? Las células plasmáticas van a generar también una alteración a nivel de la actividad de los osteoclastos y los osteoblastos, y va a haber mayor resorción ósea, y eso a su vez genera, ¿no? Unas lesiones en sacavocado que se ven en la calota, en los huesos grandes, ocasionando lesiones de tipo líticas, por eso la B de bone en inglés, ¿no? Y C de hipercalcemia, porque al haber estas lesiones se libera calcio y por lo tanto el paciente puede presentar hipercalcemia, ¿no? Entonces, otra neoplasia hematológica también. Mieloptisis, que ya habíamos comentado, algunos de sus compañeros mencionaban por ahí, ¿no? Que es la infiltración de la médula por una neoplasia no hematológica, cualquier cáncer, no gástrico, próstata, tiroides, que infiltra médula, obviamente puede ocasionar pancitopenia, ¿no? Y lo que vamos a ver en médula es presencia de tejido no hematopoyético, ¿no? He dejado al final esta de acá, estas siglas quieren decir síndrome mielodisplásico o también llamada la enfermedad de la mielodisplasia. Esta es una enfermedad clonal, ¿no? Que es propia del adulto mayor, ¿en dónde qué va a ocurrir? Debido a que con nosotros a medida que envejecemos aparecen nuevas mutaciones adquiridas en el ADN, al final yo creo que casi todos vamos a terminar con algún grado de displasia, ¿qué pasa con estas mutaciones adquiridas? Pueden alterar o pueden generar una línea anómala, digamos, ya sea si hay anemia puede ser línea roja, si hay licitopenia puede ser de vaginia o incluso pancitopenia, ¿no? Entonces, ¿qué generan estas mutaciones? Que se produzca una clona anormal de células que van a ser células aberrantes tanto morfológicamente como funcionalmente. Por ejemplo, por poner un ejemplo, imagínense que tengamos un paciente de 90 años que viene con hemoglobina en 8, no tiene síntomas B, ningún otro hallazgo mayor, no tiene déficit B12, espolato, se le hace la médula, ¿no? En una médula normal, ustedes ven aquí la maduración eritroide, van a ver que los eritroides, ¿no? Desde el proeritoblasto hasta el glóbulo rojo maduro, siempre es una forma muy, muy curvilínea con un núcleo muy claro, ¿no? Un solo núcleo que va disminuyendo de tamaño hasta que lo pierde y ¿qué va a pasar en la displasia? Como les decía, se van a formar en este caso, por ejemplo, eritroides aberrantes, ¿no? Si se dan cuenta que hay un eritroide pero que tiene dos núcleos, ¿no? Que eso no es normal, ¿no? No es la morfología normal de la línea eritroide, entonces vemos aquí que hay una alteración morfológica y además esta alteración no solamente es morfológica sino también funcional. Entonces, estos pacientes van a tener en la médula muchas alteraciones morfológicas en una línea que puede ser el eritroide en dos líneas o en tres líneas dependiendo si la displasia ataca una, dos o tres líneas, ¿no? Entonces, esto es muy frecuente en el adulto mayor, muy, muy frecuente. ¿Por qué lo ponen algunos en una categoría de malignidad? Porque muchas veces estos síndromes meliodisplásicos cuando son muy agresivos pueden ir acompañados de incremento de blastos y ya sabemos que cuando hay incremento de blastos y ese incremento supera el 20%, puede convertirse a una leucemia aguda, ¿no? Entonces, tienen esa potencialidad de convertirse a una leucemia aguda, por eso algunos lo ponen así. Entonces, acabando ahí con las causas malignas, pasamos a las no malignas que ya hemos comentado algo, ¿no? Las mielofibrosis, una de ellas, ¿no? Que, bueno, pertenece a las neoplasias meloporiferativas, infecciones en inmunodeprimidos, tuberculosis, hongos, criptococosis, por ejemplo, y algunas otras enfermedades más raras, ¿no? Como enfermedades de depósito, como la enfermedad de Gaucher, en donde hay depósitos liposomales en las células hematopoyéticas, ¿no? Pueden ocasionar pancitopenia por deficiencia de una enzima que es la glucurosegrosidasa, ¿no? Pero esto en realidad es bastante raro, así que lo dejamos ahí. Hemos visto hasta ahorita esto de aquí, ¿no? Las causas de infiltración de médula, que son malignas y no malignas, y ahora vamos a pasar a ver por qué puede fallar la producción medular o por qué puede haber un síndrome de falla medular. Y ya también lo habíamos mencionado. Básicamente aquí están dos causas principales, por así decirlo. Una de ellas es la anemia plástica, ¿no? La anemia plástica puede ser primaria o secundaria. Ya sabemos que en la anemia plástica lo que ocurre es una destrucción de estas células de acá, de las stem cells, de las células hematopoyéticas. ¿Cómo se destruyen? Puede ser por toxicidad directa o puede ser porque tuve una infección viral, tuve algún agente que hizo que mi sistema inmune reaccione y que mis linfocitos T se activen o tengan una expansión clonal y empiecen a atacar a mis células madres, ¿no? Si los linfocitos T atacan a mis células madres o si algún agente tóctico daña directamente a mis células madres, no voy a tener absolutamente nada de la hematopoyesis y por lo tanto voy a tener una pancitopenia severa, ¿no? Entonces es una causa, una causa de falla medular. Muchas veces la anemia plástica puede acompañarse de la presencia de otra enfermedad, pueden hacer como una enfermedad mixta, digamos así, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística nocturna ya sabemos que es una anemia hemolítica que es de tipo intravascular porque la destrucción del glóbulo rojo es en la luz del vaso sanguíneo y básicamente lo que ocurre acá es que igual en la hematopoyesis se va a formar una clona anormal de glóbulos rojos por ejemplo y ¿qué va a pasar? Normalmente los glóbulos rojos de cualquier persona de nosotros tiene esta capita protectora. Ven aquí unas proteínas C55, C59, esa capita protectora la tenemos todos y ¿de qué nos protege? De la destrucción del complemento. Cuando yo tengo una clona de HPN quiere decir que por alguna mutación que se llama piga aparece una clona de línea eritroide que va a ser aberrante y que no va a tener estas proteínas de acá. Tiene ausencia de proteínas de membrana que son estas de aquí C55, C59. Al no tener estas proteínas protectoras que va a pasar el complemento viene y destruye el glóbulo rojo y eso va a generar hemólisis intravascular. Entonces este mecanismo de destrucción puede ocurrir en la línea de nitroide o en las otras líneas generando también pancitopenia. Y finalmente lo que habíamos comentado ya podemos tener déficits nutricionales ya sea lo más frecuente déficit de doce y déficit de folato el alcorismo la anorexia déficit de cobre también pueden ocasionar a veces déficits nutricionales que van a afectar la médula pero aquí lo más frecuente podría ser el déficit de doce o déficit de folato. Igualmente acá estas causas de infecciones virales básicamente son causas digamos así de anemia plástica secundaria un paciente con HIV con hepatitis o con este IVAR podría ser algún tipo de anemia plástica secundaria o por un daño directo del virus también ocasionar pancitopenia. Entonces síndrome de falla medular aplasia medular que puede ser primaria o secundaria o déficit nutricionales los más conocidos déficit de dosis y finalmente el último grupo que estamos viendo de causas de pancitopenia son aquellos en los que hay un aumento de la destrucción o secuestro o redistribución de nuestras células hematopoyéticas y acá ya les había mencionado lo más frecuente es los pacientes con hiperesplenismo ¿no? ¿quiénes pueden tener hiperesplenismo? Todos estos pacientes a la cabeza los cirróticos que hacen hipertensión portal aumenta el vaso y deglute todas las líneas hematopoyéticas algunos desórdenes autoinmunes o malignidades infecciones enfermedades de depósito pueden ocasionar cualquier cosa que incrementen el tamaño del vaso de manera descontrolada va a hacer que ese vaso degluta todas las líneas hematopoyéticas y este paciente tenga pancitopenia por hiperesplenismo ¿qué otra cosa puede pasar? las coagulopatías de consumo o desórdenes de consumo por ejemplo el CID ¿no? cuando hay una sepsis algunos tipos de leucemia también mieloide particulares como la premilosítica en donde va a haber un desbalance entre lo que son los factores de coagulación y los anticobulantes naturales puede haber consumo de plaquetas destrucción hemolítica de glóbulos rojos en el mismo cuadro infeccioso puede haber leucopenia ¿no? la leucopenia también puede ser una manifestación de infección entonces pueden haber manifestaciones de pancitopenia en pacientes sépticos también lo podemos ver entonces ojo con eso ¿no? aumento de la destrucción muy bien entonces ahora sí ya viendo los grupos de mecanismos y causas de pancitopenia dentro de cada grupo vamos a mencionar situaciones de emergencia asociadas a pancitopenia ¿no? que siempre debemos aprender a identificar o a tener claras porque no se nos pueden pasar una de ellas que de hecho hemos tenido clase de esto es la neutropenia febril ¿no? ya sabemos que un paciente neutropénico febril es un paciente de mucho cuidado que amerita una evaluación muy muy estricta y una instalación de tratamiento bastante temprana ¿no? entonces neutropenia febril emergencia hematológica ¿no? rápidamente tomemos cultivos iniciar este factor estimulante colonias ver la posibilidad de iniciar antibióticos lo antes posible ¿no? ¿qué otra emergencia? anemia sintomática ¿no? pacientes que tienen anemia severa sintomática con inestabilidad hemodinámica con algún tipo de repente que me aguda miocardio que se esté llevando a cabo inmediatamente tengo que manejar con transfusión dar soporte ¿no? trombocitopenia asociada a sangrado ¿no? pacientes con trombocitopenia moderada severa que tienen algún sangrado que compromete la vida también es una emergencia hematológica esto aquí que es bien importante ¿no? y lo he puesto acá en una foto los frotis y lo que al menos debe llamar mi atención un frotis cuando yo ve algún extendido la microangiopatía ¿no? ¿qué cosa es la microangiopatía? ¿a qué se refiere ese término de microangiopatía? lo que se refiere al término microangiopatía básicamente es eso que están viendo acá acá parece que los glóbulos rojos nos hubieran cortado con un hacha ¿no? por la mitad entonces microangiopatía es la ruptura mecánica del glóbulo rojo es como si alguien viniera con un hacha y cortara el glóbulo rojo en dos cuando yo tengo la presencia ¿cómo se llaman estas células? esquistocitos 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 en frotis inmediatamente en mi cerebro ya está la palabra microangiopatía ¿qué causas hay de microangiopatía? una colación intravascular diseminada que actualmente se acompaña de TP y TTP prolongado caída de fibrinógeno en el cuadro de un paciente séptico ¿no? que eso ya sabemos y las otras causas que son más graves sobre todo esta ¿no? la púrpura trombocitopénica trombótica ¿no? en la que ya ustedes deben haber leído ¿no? que es una causa de anemia hemolítica también intravascular ¿en dónde qué ocurre? va a haber una ruptura de glóbulos rojos a través de la formación de trombos plaquetarios ¿no? teníamos nosotros en un paciente con PTT una disminución de esta enzima que se llama el ADAMS-13 ¿no? es una enzima que se encarga de cortar el factor de von Willebrand en multímeros pequeños cuando yo no tengo esta enzima que ocurre en esta enfermedad en la PTT por motivos usualmente inmunológicos desaparece mi enzima de ADAMS-13 yo tengo mi von Willebrand y no hay quien lo corte ¿no? entonces ese von Willebrand está ahí largo no hay quien lo corte y las plaquetas empiezan a pegarse entonces ¿qué se forman? trombos plaquetarios ¿no? y al formarse trombos plaquetarios el glóbulo rojo viene por acá caminando tranquilo y se estrella contra el trombo plaquetario y se parte en dos ¿no? entonces va a haber anemia hemolítica intravascular porque esto ocurre en el vaso de tipo microangiopática ¿no? entonces aquí por ejemplo el tratamiento rápidamente es hacer la plasmaféresis ¿no? por eso que si no el paciente se muere entonces inmediatamente cuando yo vea esquistocitos en algún frotis ya automáticamente yo sé que esto es sinónimo de microangiopatía y tengo que estar pensando en alguna de estas entidades sobre todo esta ¿no? que es una con alto riesgo de mortalidad ¿qué otra cosa hay que identificar en el frotis o es una emergencia hematológica la presencia de blastos ¿no? saber identificar qué células no forman parte de la hematopoiesis normal a nivel de sangre periférica ¿no? si ustedes ven aquí en sangre periférica lo único que yo debería ver son en un frotis células maduras ¿no? luego los rojos maduros ¿no? neutrófilos sinófilos pero jamás blastos ¿no? el hecho que yo vea un blasto que se ha dicho es la médula que lo vea en sangre periférica ahí inmediatamente entonces también digo ah no es probable que este paciente si tiene blastos en sangre periférica es probable que el médula ósea también los tenga en mayor cantidad y podría estar frente a una ¿frente a qué podría estar si yo veo blastos en sangre periférica? ¿leucemia? claro ¿no? una leucemia aguda ¿no? otra emergencia hematológica los pacientes con anemia plástica severa ¿no? y hemos visto esa enfermedad en donde los progenitores hematopoyéticos la esténcel no está si no hay esténcel no hay nada ¿no? entonces voy a tener pancitopenia severa esto me puede ocasionar sangrados peligrosos anemia asintomática infecciones importantes ¿no? que pueden llevar a la muerte entonces ojo con esto ¿no? síndrome hemofagocítico es un síndrome un síndrome secundario muchas veces algún cuadro de fondo que puede ser infeccioso puede ser tumoral en donde hay un descontrol de los macrófagos ¿no? hay una producción acelerada de citoquinas y macrófagos y los macrófagos empiezan a comerse todas las células hematopoieticas en la médula ¿no? entonces esto ocurre como una complicación muchas veces en pacientes con infecciones severas o con alguna enfermedad tumoral de fondo ¿no? emergencias metabólicas también es importante ¿no? sobre todo los pacientes que tienen neoplasias hematológicas por ejemplo leucemias mielomas ¿no? a veces neoplasias mieloproliferativas que tienen mucha carga tumoral mucha carga de leucocitos de blastos calcio alto de repente en el paciente con mieloma pueden ocasionar también emergencias metabólicas que hay que tener cuidado a veces pueden necesitar diálisis ¿no? manejo del síndrome del síndrome del síndrome tumoral entonces ojo también con estas situaciones muy bien entonces ¿cuál sería la evaluación inicial de un paciente con pancitopenia? primero la anamnesis ¿no? y en la anamnesis es muy importante indagar varios puntos claves que acá los estoy resumiendo ¿no? primero el curso y la severidad ¿no? cuánto tiempo tiene la molestia o el síntoma qué tan severo es y muy importante a veces también averiguar el laboratorio previo ¿no? porque puede ser que ese paciente ahora venga con hemoglobina en tres leucocitos en quinientos y plaquetas en mil y quizás el año pasado su morama era normal ¿no? entonces ya me da una idea que esto es algo que de repente se ha desarrollado a lo largo de determinado tiempo ¿no? entonces siempre es importante preguntar eso porque a veces tienen ellos algunos datos anteriores en cuanto a los síntomas ¿no? importante preguntar la recurrencia la severidad si hay infecciones inocuales si hay fatiga dolor toráxico sangrado ¿no? sangrado normal y los famosos síntomas B ¿no? ¿cuáles eran los síntomas B? fiebre ría de peso sudoración nocturna claro ¿no? síntomas B son tres básicamente ¿no? fiebre baja de peso y sudoración nocturna ¿no? y eso es muy importante porque nos puede quizás orientar a que este paciente pueda estar cursando con alguna pancitopenia de tipo más infiltrativa neoplástica ¿no? porque usualmente las neoplasias hematológicas suelen a veces presentarse con alguno por lo menos de estos síntomas B entonces ya inmediatamente si me dice presenté síntomas B ya de repente voy a ir pensando hacia algo un poquito más complejo y no tanto como un déficit nutricional ¿no? sino algo un poquito más complicado ¿no? tratamientos previos ¿no? si ha recibido transfusiones si ha recibido suplementos si ha recibido factor estimulante ¿no? muchos pacientes a veces recibimos de otras sedes que quizás ya han recibido no sé tratamiento con B12 tratamiento con hierro entonces eso ya cambia un poco el escenario importante preguntar comorbilidades también porque muchas veces vamos a tener pacientes que puedan tener alguna otra enfermedad que pueda también ser causante pancitopenia ¿no? recordemos que un paciente puede ser que un mismo paciente tenga varias causas de pancitopenia ¿no? quizás si es un paciente cirrótico o es un paciente que tiene alguna enfermedad hepática o sea no lo sé puede hacer que tenga una causa más de pancitopenia ¿no? entonces ojo con eso fármacos también bien importantes ¿no? y hemos visto que hay muchos fármacos que pueden ocasionar leucopenia neutropenia o pancitopenia entonces siempre trombocitopenia también ¿no? los aines antitiroideos tratamientos inmunosupresores que se reciben por ejemplo en los pacientes reumatológicos ¿no? ciclopofamidas atropinas ojo con eso y exposición ocupacional también ¿no? se han ido de viaje a algún lado hay pacientes que pueden estar expuestos a tóxicos yo recuerdo mucho el caso de una paciente que bien en 2018 o 2019 que era una paciente más o menos joven de 38 años con bueno un debut de aplasia medular cuando indagamos un poco más en la anamnesis ¿no? la señora nos contaba que ella era de lo AIS ¿no? tenía bueno bajos recursos y se dedicaba a trabajar haciendo mototaxis lo que había pasado seis meses antes de que empiece toda esta historia el tubo de escape parece que se había malogrado no sé qué y tenía una fuga constante de estos gases tóxicos ¿no? entonces ella había estado continuando trabajando porque no le quedaba otra y es muy probable entonces que estos gases tóxicos algún daño habrán generado en su médula en su sistema inmune y bueno al final terminó siendo una plasia medular ¿no? entonces siempre importante preguntar eso también ahora en cuanto al examen físico así como en la anamnesis yo tengo puntos claves que pueden ir orientándose a qué causa o sea qué mecanismo fisiopatológico de pancitopenia puedo estar teniendo también hay puntos claves en el examen físico entonces una evaluación inicial que amerita ¿no? una evaluación completa ¿no? una evaluación completa es evaluar todo el examen físico completo que incluye piel adenopatías por favor siempre palpar a veces solamente palpan acá y no palpan adenopatías axilares y guinales nos podemos llevar sorpresas igualmente las liceoromegalias también importante palpar muy bien el hígado el vaso ¿no? entonces lesiones en piel pueden deberse a veces a reacciones alérgicas problemas reumatológicos infecciones o también neoplasias la aparición de adenopatías significativas de más de 2 centímetros pueden ser debido a neoplasias pero también a veces pueden ser causadas las infecciones ¿no? la TV por ejemplo entonces ojo ahí ¿no? compromiso inmunológico que también a veces tiene manifestación de mucosas signos de hemólisis intravascular ¿no? las diarreas ¿y qué es esto? el hemólisis intravascular ¿qué cosa se ve en la orina? hemoglobinuria hemoglobinuria claro ¿no? hemoglobinuria hemoglobinuria exacto ¿no? entonces ojo con eso ahora ¿cuál es la evaluación inicial de un paciente con pancitopenia? yo ya tengo mi laboratorio donde mínimamente voy a pedir un hemograma completo que incluía constantes cuerposculares ¿no? las constantes me ayudan a orientar mi diagnóstico de anemia un frotis que también es vital ¿no? para ver si hay blastos si hay esquistocitos ¿no? algo más que llame mi atención contar plaquetas unas pruebas basales ¿no? de función renal función hepática ¿no? ¿y qué voy a hacer? entonces hay algunos parámetros que me permiten ver a través de los reticulocitos me permiten ver si es que mi médula ósea puede tener o no un problema o no entonces ¿cómo hacemos esto con este índice? ¿no? el índice de producción medular se calcula con esta fórmula ¿no? hematoclito del paciente por reticulocitos sobre el hematoclito esperado sobre un factor ¿qué cosa era este factor? este factor no es un número ¿no? pero ese número ¿qué significa? para que sepan es el tiempo de vida media que el reticulocito tarda en madurar en sangre periférica normalmente ¿no? cuando ocurre la hematopoiesis vamos a volver aquí al gráfico el reticulocito está acá ¿no? normalmente el reticulocito termina de madurar en médula en unos 3 días o sea va madurando aquí 3 días 4 días y luego sale a sangre periférica y en el cuarto día termina su maduración y se convierte en glóbulo rojo maduro cuando hay caída de hemoglobina el reticulocito sale antes esa sangre periférica y su maduración en sangre periférica ya no es un día sino 2, 3, 4 a mayor caída de hemoglobina más tarde en madurar en sangre periférica porque sale antes ese numerito que va avanzando es el factor por eso cuando yo tengo una hemoglobina más baja el factor ese numerito va aumentando ¿no? porque significa eso haciendo el cálculo calculo mi IPM yo sé que si un IPM está por encima de 3 es que es una médula ósea que está respondiendo una médula ósea sana que está respondiendo y en qué situación hematológica o en qué enfermedades hematológicas puede ocurrir esto que la médula responda frente a una destrucción de sangre periférica en anemias hemolíticas claro ¿no? en las anemias hemolíticas ¿no? en las anemias hemolíticas hay destrucción de glóbulo rojo en sangre periférica y la médula que está sana empieza a producir con mayor avidez línea roja ¿no? reticulocitos normoblastos ¿no? y vamos a tener entonces un índice de producción medular elevado ¿no? con reticulocitos altos ¿no? entonces esto se ve mucho en anemias hemolíticas en general pero ¿qué pasa si este IPM me sale bajo? quiere decir que entonces algún problema está teniendo la médula ¿qué puede ser? que esté infiltrada por algo maligno o no maligno puede hacer que tenga algún problema de falla medular es decir le falte sustrato de doceofolato o quizás no tenga progenitores hematopoyéticos como en la anemia plástica ¿no? entonces ¿qué tendría que hacer acá? entrar a un estudio de aspirado de médula ósea ¿no? entonces si me estudio de pancitopenia es negativo es decir no tengo una causa clara no hay déficit de doce no hay déficit de colato no hay hiperesplenismo ¿qué tengo que hacer? entrar a médula pues ¿no? IPM bajo entrar a médula ¿no? ¿conclusiones cuáles son? pancitopenia es la disminución de los linajes sanguíneos en sangre periférica los mecanismos ya los hemos mencionado infiltración medular que puede ser maligno o no maligna los síndromes de falla medular ¿no? que pueden ser nutricionales o anemia plástica y destrucción y secuestro las causas de pancitopenia son multifactoriales y van a depender mucho de las condiciones individuales del paciente las emergencias asociadas a pancitopenia tienen que ser reconocidas rápidamente neutropenia febril identificación de blazos en protección de sangre periférico identificación de micro osteopatía o sea de esquistocitos en sangre periférica ojo porque requieren tratamiento y hospitales y son prontas ¿no? ¿cómo determino la causa de pancitopenia? con mi historia clínica con el examen físico ¿no? para poder orientar a secuales mi mecanismo más probable de pancitopenia el frotis y los reticulocitos son imprescindibles ya han visto que los reticulocitos me ayudan a calcular el índice de producción medular y el frotis muchas veces no solamente me orienta en el diagnóstico sino que también ya me lo puede dar ¿no? me puede dar el diagnóstico final y puedo ya iniciar un tratamiento entonces eso yo creo que sería lo más importante de la clase ¿no?